En mi espalda... ¡Y empezamos con Petra viniendo a visitarnos! Salgo de casa, me voy a buscar la madera y Petra aparece. He trabajado otra noche para traerte esto porque una mujer mandona no paraba de vigilarme. Tenía razón, es un transformador y está roto. La directora y yo intentamos arreglarlo, pero el diseño interior es tan complejo que no se ha ido ni por dónde empezar. Los antiguos eran realmente increíbles. Así que tuve que ingeniar un diseño desde cero. No te preocupes por los discos de datos. La capitana me ha conseguido unos cuantos. En fin, aquí tienes el diagrama para el transformador industrial. Puede que no sea tan pequeño o elegante como el original, pero tiene las mismas especificaciones. Y llega el día a funcionar, o eso espero. Ahora voy a dormir un poco. Buenas noches o buenos días, lo que sea. ¡Madre mía, Petra, descansa! ¡Emi! ¿Que quieres que juguemos juntos en la vida? ¿A la vida moderna? ¿Podemos jugar juntos? Podemos jugar juntos. Es que... Últimamente me da pereza jugar con ellos porque me quitan tiempo. Pero venga, hay que hacerlo poco a poco. ¡Hello! La abuelita, ¿verdad? Venga, acepto la invitación. ¿Cuándo? Mañana por la mañana. Venga, me parece bien. Si es mañana por la mañana tempranito, me parece muy bien. Por cierto, tengo que ir a buscar la madera sin falta. Que se me va a ir la olla. ¡Ah! Verás tú con la maderita la que vamos a liar. ¡Uff! Vale, a ver. Estoy un poco abandonado de la granja. Vamos a arrancar esto porque esto no va a crecer en la vida. Vale, arrancamos esto. Fuera. Venga, vamos a coger algo que plantar para el invierno. Vamos a ver en el invierno qué podemos darle. Qué cariño y amor y ternura podemos darle al invierno. A ver. Primavera y otoño. Todas. Verano, invierno, primavera. Algo que sea específico de invierno. No tengo nada específico de invierno, ¿no? Primavera y otoño. Pues le vamos a dar... Pues ahora. Cinco de arcoiris. La ha tocado. Ha tocado así. Cinco de arcoiris para ti. Vamos a dejar aquí los restos de materiales. Fuera, 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 fuera. Eso es. Venga. Vale, perfecto. Bueno, espera. Y esto abajo. Ok. ¿Dónde vas? Estoy mirando lo que no debo. Y se me va la ollita. Ponemos una por aquí. Mejor he cogido pocas. Son cinco. A ver. Eso es. El doctor se asusta porque querrá jugar conmigo. Pero ya le da a jugar con Emily. Con lo cual se ha quedado aquí un poco como... No me has hecho caso. Sí, venga, ya va. Ya te saludé, ya te puedes ir. ¿Ves? Estaba esperando a que le dijera algo al pobre. ¡Ay madre! ¡Ah! Dame un puntico, anda. Dame un puntico. ¡Ay! ¡Ay! Esa es la buena. ¡Esa es la buena! Vale, entonces vamos a ver. Transformador industrial. A ver, sorprendeme. ¡Sorprendeme! Transformador industrial. Bueno, pues... No, no, no. Pues lo mismo lo podemos hacer en un pispás. A ver qué nos pone. A ver qué nos pone. Placa de aluminio por seis. Esa sí que las teníamos. Esta, ¿verdad? Trincamos por aquí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No, quieto. Quieto, bandido. Vale, luego es rollo de cobre por cuatro. Y cables de aluminio por cuatro. A ver... Por aquí nada. Cable de aluminio. Y luego los rollos de cobre son estos. Tengo dos. Tengo que hacer otros dos. ¿Puedo hacer aquí dos del tirón sin ir al otro lado? No. Necesito barras de hierro. O sea que tengo que hacerlas en el otro lado. Vale, puedo hacer una cosa. Puedo poner aquí... Tengo que coger el combustible también. Claro, es que esto hay que tenerlo tan centralizado. Es un poco lo que tiene. A ver, yo me vengo... Aquí. Quiero hacer... Dos. Vale. Esto no. Esto sí. Aquí. Y claro, no me los fabrica al instante. Si yo me llevo esto... Por aquí. Y hago así. Ah, que me he llevado de acero, no de hierro. ¡Ja! Pringao. A ver... Espera. Hacemos así. Así no. Así tampoco. Atinaré con la tecla. Tranquilos. Vale. Esto los dejamos. Ordenamos. Y vamos a buscar los de hierro. Hasta que me acostumbre a esto. De hierro... Llévate diez. Venga. Deja ahí los doscientos. Ordenalos. Sí. ¡No! Me cago en... Si te digo yo que... Diez. Venga. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Venga por aquí. Ahora sí. Hacemos dos. Eso es. Eso es. Y nos metemos todos por aquí, ¿no? Uno por aquí. Otro por aquí. Y el otro por allá. Pues lo trincamos. Cogemos a Jamelguiño. A ver. Vamos por aquí. Vamos por allá. Y lo entregamos donde tenemos que entregarlo. Antes de nada. Vale. Pues lo de la primera llave, ¿no? Pues... Vamos por aquí. ¡Fuuu! Vale, vale. Venga, va bien la cosa. Va bien la cosa. Solo me hace falta encontrar la madera antes de que me caduque el otro. Y listo. ¿Qué es esta? Claro, yo me fui a la otra otra vez. Muy bien. Bien por mí. Sí, sí, sí. Ven. Sí, sí, lo tengo. Llevas una eternidad esperando y yo tengo el transformador a mano. Ojo. Desde aquí. Perfecto. Creo que ha funcionado. Vale. Pues se supone que ahora lo que tengo que hacer es volver... Hasta aquí, ¿no? Vale. Pues limpiemos, crack. Ojo. Hemos esquivado ahí. Toma. Toma. Y toma. Ojo. Crack, ¿me echas una mano? Madre mía, como me están poniendo el niño. ¿Dónde está el tío este que no me he hecho una mano? Ahora, menos mal. O sea, ya me han quitado casi la mitad de vida. ¡Haz algo! ¡Pégale eso! ¡Algo! ¡Madre mía! ¡Cómo me baja la vida, niño! ¡Vamos! Estos los sentimientos son durísimos, ¿eh? ¡Uf! Va, ya me encargo yo de todo, ¿eh? Tranquilo. Madre mía. Vamos a ponernos aquí. Ojo. A ver. Un momentito. Que me estoy controlando aquí. ¡No! Vamos a ponernos el pico por el que dirán que nunca se sabe. Y la espada. Que no me fío yo mucho. A ver si con la espada somos más rápidos. ¡Uf! ¿No se abre esto o qué? Oye, ¿tenemos que activar algo? Porque, a ver, hemos puesto eso, pero no hemos activado nada. No sé si hay que quedar algún botoncillo o algo para activarlo. Encender. ¡Ay, madre! Menos mal que me he vuelto y me he dado cuenta. ¡Ay, la virgen! Casi la lío. Vale. Volvemos con el musicote. ¡Vamos, Die! ¡Uah! Estas que me das. ¡Ulo! Vale. Tardo más en matarle. Eso sí. Tardo más en matarle. A ver si sí. ¡Vamos! Bueno. No sé. No sé qué es mejor, eh. Lo que sé es que pillo como si no hubiese un mañana. Pero yo tengo lo de curarme. Que no lo use en su día y aún lo tengo. Así me gusta. Que no desperdiciar las cosas. ¡Venga! ¡Venga cofre para mí! ¡Vaya cofre de... eh! Vale. ¿Pero dónde hay que ir ahora? Por aquí es la salida. Tengo que ir al otro lado. Vale. Seguimos por aquí. Continuamos por aquí. Nos dan para curarnos, cosa que ahora sí que voy a utilizar. Porque no sé lo que me voy a encontrar. ¡Megaboss! Verás. La que se lía aquí. ¡Oh, mira eso! ¡Oh, mira eso! ¡Esto debe ser! ¡Esto es donde aparece el jefe final! Sí, ahora es cuando aparece el jefe final. ¿No? ¿No? Alerta de intruso. Edificación visual incorrecta. Alerta de intruso. ¡Vamos! ¡Que se aparece! ¡Puerco! No. ¡Madre mía! ¡Puerco bot! Vale, ya le estás dando 10. Tú que no la palmas, ¿sabes? ¡No! ¡Uf! ¡Chaval! ¡Venga! ¡Vamos a darle 10! ¡Sin parar! ¡No pare! Y cuando salte... ¡Nos vamos! ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ¡Uf! Esa es buena. Esa es buena. ¡277! ¡Madre mía! ¡10 por tu padre! ¡Dale! ¡Corre! ¡371! Vale, vale. Aguantamos un poco más. ¡Le he tuneado! ¡Le he tuneado! ¡Buenísima! ¡Vamos, 10! ¡Aprovecha ahora! ¡Aprovecha ahora, creo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un poquito más! ¡Aguanta! ¡Uf! Voy a curarme por si acaso. ¡Ay! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡200 de cada golpe! ¡Casi 300! ¡Ojito con eso! No me quiero acercar a eso. Como nos toque, vamos a flipar. ¡Fuera de ahí! ¡Fuera de ahí! Así que eso tiene pinta... ...pa... ...estallar. ¡Fuis, fuuis! ¡Fuera bolitas! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡A ver! ¡Uno menos! ¡Quedan dos! ¡Perfecto! ¡Tengo que decírselo a la jefa! ¡Vale, vale, vale! ¡Llave colocada! ¡Llave puesta! ¡Llave ejecutada! ¡Sí, señor! Vale Pues solo nos queda que ir al desierto A buscar la madera Madre mía Vale, vamos para el desierto Ojito, hora de comer, eh Madre mía, todos los animalicos ahí Hora de comer Hora de comer Lo que pasa es que, claro, puedo ir al desierto Pero no me va a hacer falta recorrerme todo, ¿no? Puedo ir hasta aquí Venga, vamos a ir hasta aquí Busquemos La madera de álamo Vale, aquí la tenemos, aquí la tenemos Dale, hay un buen corte a esto Recoge bien de álamo que estamos caninos Los pilares de madera Dale, dale, ahí Madera de álamo Ay, yo buscándote la nieve infernal Mira, en mitad del desierto Un árbol ¿Eh? ¿Qué te parece? En mitad del desierto Quita de aquí, hombre, que no pegas con el entorno Venga, un poquito más Necesitamos tres, me parece Por cada uno que podemos fabricar Con lo cual necesitamos Bastante A ver Vamos a este Eso es Madre mía Madre mía Ahora sí que sí Ahora sí que sí Madera de álamo para mí Torpezas del mundo mundial Yo buscándole Por la Vuelve, 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 vuelve Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve Vuelvelo ¿Cuánto tengo? Diez Vamos a coger un poquito más Ya que hemos venido hasta aquí Hasta que se me vuelva a olvidar Ahí tenéis más árboles Levados En mitad del desierto Sí, señor Toques técnicos de Portia Vamos A ver cómo va esto Vamos por trece minutillos Vale, nos da tiempo hacer algo más Tengo que hablar con Úrsula Y entregar esto Y coger otro encargo Más que nada porque A ver Una cosa es que no hagamos encargos Por tema del dinero y demás Y otra cosa es que no hagamos encargos O sea, por tema de la experiencia Y sí los hagamos por el dinero Porque, a ver El dinerete Sabéis que vale para todo De hecho, necesito dinero Para ampliar La casa La fábrica Se puede mejorar Vamos a comprar también Algunos libros más Para terminar de De producir La velocidad De mejorarla De producir, ¿no? De mejorar la velocidad A saco Venga, este es el último Y nos vamos, ¿eh? Venga Vamos Ahí lo tienes Vamos, Jamel Bueno, os recuerdo Que todos estos capítulos De esta semana Están grabados del tirón El fin de semana Así que si me decís Algún comentario En plan Hacéis todo lo otro Esto se encuentra allí Esto se encuentra allá Recordar Que no los he leído Vamos, los he leído Pero no he podido hacer nada Ya está todo grabado Ósula Ahí te tenemos Diez me lo ha contado Buen trabajo Ahora solo tenemos Que preocuparnos Por dos llaves El plan es que ahora Nos dirijamos a la ubicación Noreste Primero voy a enviar A mis hombres Para que explore Luego te quiero en la misión Puede que nos encontremos Con más transformadores Que solo tú puedes arreglar Enviaré a alguien a buscarte Cuando llegue el momento Pero ahora se supone Que tengo que darte esto Como recompensa Por un trabajo duro Cortesía Del gobierno de Portia Puntito Sí ¿Cuántas moneditas? 5.000 moneditas Bueno, bueno, bueno No está nada mal ¿Qué es ese? Ah, vale el otro No está nada mal, ¿eh? 5.000 monedacas Así Pim, pam, pim, pam Vale, por aquí Ah, eh La madera Vamos a hacer Ojo Usito Casi es aquí ¡Ah! No nos asustes así No hemos hecho nada malo Lo hemos comprado Esta comida Con nuestro dinero Eso Con nuestro dinero Lo hemos Nos hemos esforzado Mucho para conseguirlo Y además Lo hemos conseguido De forma legal Esta comida Es nuestra maravillosa recompensa Hemos sido buenos Llevamos semanas Sin robar nada Si hasta nos hemos Construido una casa ¡Calla! Pero si es verdad Últimamente hemos sido Ciudadanos normales Que cumplen la ley Esta comida Es la celebración De nuestras virtudes Éxitos Y de la casa nueva Aunque no todo el mundo Tiene la fuerza de voluntad Para vivir así Y Neban y yo Estamos haciendo algo Exceptional De hecho Como muestra De De viabilidad ¿Por qué no tienen Unis a los otros? Cuanto más seamos Mejor No hay mejor compañía Que los de los fabulosos Hermanos Tus hijos Eso Vete con los otros Estaremos esperando Nuestra nueva casa Está en las cumbres De Basanio Pero traigo De carne Que no es que tengamos Tanto dinero A ver Que estos dos Mamelucos Te invitan a comer A su casa Y que se han reformado Esto me huele A trampa Llevar la carne A la cita Si es de carne ¿Tengo que coger Si es de carne En serio Y llevársela? ¿En serio? What the fuck A ver Si es de carne Si es de carne No sé Ni dónde tengo la carne No sé No tengo nada Cositas Esto Tengo carne La pregunta al millones ¿Tengo carne? Bueno En fin Ordenamos todo esto Los quitamos Lo que no tengamos Vamos a meter aquí La madera de álamo Para que se pueda Ejecutar Dios Algún día Me fijaré bien En lo que Metemos esto Esto y esto Ok Entonces yo ahora Hago así Y se supone que Quedan para dos Ya están hechos Ahora me hacen De productos Si Ya están hechos Me llevo los tres Vale Pues ni tan mal Venga Ok Pues ya tenemos Los tres hechos Hacen súper rápido La verdad Aquí sí que sí Se hacen Insofacto Y nos vamos Oye El encargo Del comercio Me la ha hecho ¿Quién? Ah Aoli Vale, vale, vale Si, si Eres muy fuerte Crack ¿Y qué quieres? ¿Qué quieres por tu vida? Un escritorio simple Me animaría un poco Venga Vamos a ver si conseguimos Un escritorio simple ¡Jamelgo! Vamos a por un escritorio simple Y luego hay que comprar Se dice carne ¿La carne me dejará comprarla aquí? No Ya sé dónde se compra la carne A ver que no la puedo conseguir Por ahí Vamos a ver a McDonald's Que hace mucho que no le vemos ¡McDonald! Venga a comprarte seis de carne A ver Ternera Pollo A ver No me especifica Qué tipo de carne ¿No? Lleva carne a la cita ¿Y de ternera no te vale? Todo sabe a pollo Bueno pues saludemos a McDonald's Por lo menos Claro que sí colega Venga Goodbye Loquito Goodbye Vamos aquí A ver si aquí venden carne Quiero carne Simple Seca, llana Si no me lio a matar cuatro criaturas Y yo por contribuir A la economía deportia Que no Que no, ¿no? No Ya vendé otro día A comprarte semillas Eso sí Bueno pues Me va a tocar Liarme A mazazos ¿Vale? Quería hacerlo así De este modo Por contribuir a la economía deportia Pero si Han cambiado El espantapajaros Le han cambiado ¿No? Ah, el loro Este era el de antes Pero este Ojito, eh Que le han cambiado El modelito Bueno, vamos a ver De hecho Se supone que es un aspersor No Vale Claro, no he dicho nada Vamos a por la carne Maravillosa Que vamos a conseguir Ahora mismo De aquí Hemos comprado Una carne buena Una carne Tres Cuatro Si yo no quería Llamitas coloradas Pero me han obligado A ver Vamos al siguiente grupo Vale Listo Ah, ya tenemos la carne Si yo no quería Pobrecillas Con lo tranquilas Que estaban ellas últimamente Bueno Pues nada Ya tenemos la carne ¿Qué llevamos? Veinte minutillos Vamos a coschechar esto Vale Pues como llevamos Veinte minutillos Lo vamos a dejar por aquí Y en el próximo episodio Nos iremos a ver A Gus y a Tuz A ver la que nos lían Así que si queréis saber Si realmente Nos han tenido una trampa O realmente Se han reformado Pues habrá que esperar Al siguiente episodio Y mi pregunta es ¿Me tenderán una trampa Y estará el caballero oscuro Esperándolos? Ahí lo dejo Ahí lo dejo Dejo eso ahí Y los materiales estos Aquí Ahora Por el que dirán Y mientras tanto Yo hago esto Pues no vamos Adiós Chao Chao Que despedida Así como más suave ¿No?